Si el ritmo te lleva, mueve la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los quiero Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi mente se mueve, mira el ritmo como los quiero Hago música que entretiene, el mundo nos quiere Hago música que entretiene, el mundo nos quiere Hago música que entretiene, el mundo nos quiere No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!